Y para completar este menú, un buen vino, un vino exclusivo de Canarias, la botella cuesta 500 euros. Raúl, buenas noches, ¿por qué es tan caro este vino? Bueno, ¿qué semanita? ¿Qué semanita llevo yo, Victorio? ¿Te acuerdas? Casa de 4 millones, vinos caros. ¿Por qué es tan caro? Pues lo va a contar el bono de Felipe, estamos en Bodegas Monge, en Salsal Tenerife. Don Felipe, muy buenas noches. Buenas noches. Voy a llevar a cabo hoy algo que seguramente muchos estarán diciendo, pero otra vez este haciendo esto. El vino más caro de Canarias, decía Victorio, 500 y pico de euros. La copa, que tiene la particularidad de que aquí la ofrece, se puede tomar uno, una copa, no la botella entera, y vale 80 euros. De este vino, ¿por qué? Pues mira, ¿cómo pertenece la posibilidad de tomar un vino de 27 años de una manera tan sencilla? Bueno, pues lo que hacemos simplemente con las últimas botellas que nos quedan, que son en torno de este vino, unas 40 o 50. Ojo, que quedan pocas, ¿eh? 40 o 50 botellas. Damos la posibilidad, con este cacharrito, puede servirla, disfrutarla, y la botella sigue bien conservada. Además, mira, fíjate, Victorio, porque no son personas cualquiera, han formado parte de la historia relacionada directamente con Canarias, y pues mira, Alfredo Craos incluso, o este que es el famoso vino del año 93, Martín Chirino, que es el que... Se me cae esta botella y vamos, pueden haber problemas, pero no va a ser el caso, te lo voy a dejar a ti. ¿Qué cosecha del año 93? ¿Qué uva hay aquí metida? Bueno, este fue el vino de crianza de Canarias, en Canarias no había costumbre de hacer vinos de crianza, porque se decía que no se podía, que con otras variedades no se podía, pero nadie lo había intentado, bueno, pues que menos que poder dar esa posibilidad a estas variedades. Y tiene listán negro, listán blanco y negro amol, criado 12 meses en barrica, y luego 12 meses en botella, hasta que salía al mercado. Bien, esto fue una parte de la serie Monje de Autor, que son artistas canarios, que han colaborado con el diseño de la etiqueta, Martín Chirino, Pedro González, César Manrique, Alfredo Craos y Óscar Domínguez. El próximo que viene es Néstor, ¿eh? Néstor Fernando Martín Autor, que es una novedad y una primicia que estamos hoy contando. Bueno, pues ojo a esto. Vamos a llegar al momento álgido de este directo. Atención, Victorio, atento a esto, porque se va a llevar a cabo que este caldo, con ese precio que hemos dicho, llegue aquí y en pocos segundos, ¿por qué no ser probado por este humilde reportero? Esto es un lujo para nosotros, ¿eh? Este patatito nos permite, por sustituir el vino que estamos sacando, por un gas inerte que permite que la botella, sin quitar el tapón, se consiga perfectamente durante meses y meses. Sí, exacto, porque si se dan ustedes cuenta, ahora cuando quitemos el sistema, el corcho sigue intacto, se ha pinchado, es como una jeringa, y luego lo deja tal cual, no deja que el oxígeno entre, que es lo que hace que el vino se dañe, ¿no? Bueno, atención, esto ya vale 80 euros. ¿Qué aparate? ¿Has puesto más a mí por estar aquí y yo? No, no, no lo has pagado todavía, o sea que mira que... Sí, sí, sí. Bueno, atención, vamos a decir una cosa, vamos a salir fuera, lo voy a probar. Sí, hay que hablar con ellos, ¿eh? Vaya semanita me ha regalado producción y dirección, gracias, o sea, porque ha sido idílica. Y mira, nos vamos a... no, 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 me puedo quejar. Y nos vamos a girar para que veas tú cómo está la noche en el Sausal. De ahí sale todo, de estos viñedos que hemos iluminado, para que ustedes los puedan disfrutar en Casa Corna Ligera Brisa. Y aquí tengo yo... dímelo. Y mañana, y mañana, después de la copita de vino, ¿a dónde lo invitas a desayunar? Voy a tener que ser sincero. Mira, mañana te voy a invitar a desayunar a un sitio que se ha transformado, que han dicho, oye, que están cambiando las cosas, que la gente no puede salir de noche. Un pub muy conocido en La Laguna ha dicho, a partir de ahora, ¿sabes lo que vamos a hacer? Desayunos por la mañana, que es la hora donde se desayuna. Así que les regalo el vídeo, pero antes esto. Atención, voy a probarlo y... Raúl, que ya se libera del trabajo y se puede tomar una copita de vino de lujo. 80 euros que ha costado. Salud. Lo pagamos entre todos. Salud. Salud. Salud.